¿Qué ha pasado con Bad Bunny, la nueva versión de un tema de Shakira, el homenaje de Radio Carrion a su madre, Ana Mena, IKEA y todo lo que necesitas saber de la actualidad musical? Bad Bunny podría sacar nuevo alumn después de Nadie sabe a lo que va a pasar mañana, y es que el artista puertorriqueño sorprendió a sus fans borrando todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, pero no únicamente esto, sino que también dejó de seguir a todo el mundo y eliminó el enlace a su último alumn que tenía la biografía. ¿Será esta una señal? Y quien ha vuelto por todo lo alto tras participar en el álbum de Barbie es Ava Max, la diva del pop-up Whatever reinventa el mítico tema de Shakira de los 2000, suerte, whenever, whatever. Con su potente voz y nuevos tenidos, la artista ha querido darle una versión mucho más fresca al temazo. Y Eladio Carrion arranca el 2024 con un homenaje a su madre, en su nuevo álbum Sol María. De hecho, el título del álbum lo hace referencia al de su madre y la propia portada es una fotografía antigua de ella, y no es la primera vez que lo hace, sino que con el vídeo de Te Quiero Más Que Ayer ya se mostraban imágenes caseras en las que se puede ver a Carrion de niño con su madre. El Eladio Carrion pasará por el Wilson Center en el mes de mayo para presentar este nuevo trabajo. Argentina y España se unen en una nueva colaboración entre Ana Mena y Kea. El cantante argentino publicó su nuevo álbum Serotonina Deluxe, en el que aparece la malagueña con el tema Como yo te quiero. Una bachata que te hará moverte al instante. Aitán ha hablado para la revista GQ, donde ha puesto fecha de llegada a su próximo álbum, que verá luz en 2025. Su próximo estreno será a finales de febrero con una canción inspirada en Olivia Rodrigo, y además ha hablado sobre sus colaboraciones musicales. Con Zetangana y Kevedo ya grabadas, pero una de ellas está descartada de manera definitiva. Y el próximo 10 de marzo se celebra una nueva edición de los Oscars. Recientemente se han conocido las 5 canciones candidatas a Mejor Canción Original, entre Como era de esperar se encuentra Billie Eilish con What Was I Made For, de Barbie, Becky G con On The Fire Inside The Flaming Hot, o Ryan Gosling con I'm Just Ken, también de Barbie. Y siguiendo con galardones, cada vez queda menos para los Grammy. La gran gala de la música se celebrará el 5 de febrero y ya hay actuaciones confirmadas de Dua Lipa, Olivia Rodrigo o Billie Eilish. Y atentos porque Maldita Nerea presenta en el Within Center de Madrid su nuevo disco y su gira, Manual para seres maravillosos. Después de arrasar en los principales festivales nacionales, la banda pisará el 17 de febrero en la capital para tocar sus mejores temas. Así que corre porque quedan muy poquitas entradas y no te quedes sin la tuya. ¡Gracias! ¡Gracias!